¡Muy buenas mi gente! ¡Muy hermosa! Hoy les traigo un nuevo video que es un vlog, esta vez no les voy a enseñar nada como hacerlo, sino que es un vlog. Y hoy estamos parados en Buffalo, Nueva York, porque se nos antojó a ver Niagara Falls. Y bueno, aquí estamos. Estamos para allá, está Old Niagara, estamos en la Boulevard Rainbow. Ah bueno, la Boulevard Rainbow, está muy bonito ese nombrecito. Y lo gracioso es que todo está vacío. O sea, es impresionante. Las tiendas, los restaurantes, todo está cerrado. No he visto ni una sola persona en todo este trayecto. Y se siente como una ciudad fantasma, porque todo es como entre viejo y nuevo. Entonces, ¡qué raro! Pero vamos. Miren, como pueden ver, todo está vacío. Estoy caminando en mitad de la calle, o sea, ahí está la banqueta. Y yo estoy caminando en mitad de la calle. Porque no hay nadie que me detenga. No hay nadie que me vaya a atropellar. ¿Sabes? Y después allá aparece como una ciudad hecha de muñequitos. Like... ¡Ay! Me estoy congelando la mano, no manches. O sea, una iglesia abandonada. ¿Qué miedo? Hay música, pero no hay personas. ¿Sabes? Todo esto está vacío. Uno que otro coche. Y eso es todo. Y más por allá es... O sea, impresionante. ¿Por qué no hay gente? ¿Dónde está mi gente? El parque, como pueden ver, está... Me estoy congelando las manos. ¿Saben a qué temperatura estamos? Estamos a 25 grados. ¡Ay! ¡Me llegó una brisa muy fuerte! Disculpen. O sea, da miedo porque todo está arreglado como tipo Navidad. ¡Pero no hay nadie! ¡The fuck! No tomé dos vuelos, seis horas, desde las seis de la mañana, para que no hubiera nadie. ¡Ay! Tengo las manos blancas. ¡Oh! ¡Oh, shit! Ah, como pueden ver allá... Voy a correr un poquito, so sorry. Estamos en el parque oficial de Ñanora. Siendo escandalosas. Porque YOLO, ahí hay una ardilla, como pueden ver. Creo que nunca las han visto en su vida. Yo tampoco. No se preocupen. Hay gacho. Continuamos. ¡Ay! Hicieron una cartita para Santa Cruz. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Bueno, entonces, este es el parquecito. Este parquecito se llama... Niágara Civil War Monument. Quiero que vean la temperatura en la que estamos. ¿Búfalo? ¡Ah! ¡Las manos! ¡No baches! ¡Los boros! Para los que nunca han venido aquí a las cataratas del Niágara, yo pensé que nada más iba a ser este... No sé, un puente y unas... Como las cataratas de Iguazú, que fue cuando estaba chiquita, nada más era un puente en mitad de las cataratas. Y ese puente caminabas como en el hoyo de la existencia del agua donde te podías morir. Me dan ganas de grabar una película de terror con lo silencioso que está, la música de Navidad y el hecho que no hay nadie para callarme. Es impresionante, por eso estoy gritando. Bueno, además, cigalleros, no sé si me pueden ver, pero estoy en las Niagras. Ya apareció gente, al parecer. Todo está muy hermoso, todo está muy frío. Y bueno, yo sigo gritando porque a mí, ya saben, a mí nada me importa. Nada más y caballeros, esto que ven aquí son las cataratas. Pero no se me agüiten, no se me agüiten. Aquí está el resto. Ahí están las Niagras. Oigan, de verdad, yo no puedo vivir en el estudio, como que se me pone la locura y si de por sí ya lo estoy. Y de la nada empiezo a hablar más, o sea, de la que ya digo. No, nada más si caballeros, no, 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 no. Nosotros queríamos ir a dar un paseo por allá, a los miradores, a un restaurante fancy y resulta que eso es Canadá. Damas y caballeros, yo pensé que estábamos cerca, pero un poquito más lejos de Canadá. Y resulta que si miran para allá, todo eso es Canadá. Estamos a nada de llegar. Pero no podemos ir porque la border está cerrada. Porque nosotros dijimos, bueno, eh, que vamos, nos damos un paseíto y disfrutamos, ¿no? Pero resulta que está cerrado. So, bueno, pero no se preocupen, encontré otros lugares donde ir. Hay una que se llama Cave of the Winds, que son unas escaleras donde caminas debajo de las Niagras. So, no sé cómo le vamos a hacer porque me estoy congelando. Esto que ven aquí es chelo. Estamos congeladas al mil. Pero bueno, estamos intentando llegar al Cave of the Winds. Después, este es el puentecito para llegar al Goat Island. Y en el Goat Island hay como tres diferentes islas más. ¡Guau! La corriente está fuertísima. Aquí es donde podemos empezar a ver el inicio de la catarata. Cómo se está haciendo, cómo es tan fuerte, tan potente. Hermosa. Todas las gavioticas. Este, este es el puente para ir a la isla Cabra. Que es donde se encuentran la mayoría de las atracciones que están acá en Estados Unidos. Este es el mirador luna. La luna Iceland. Nada más dos personas en la vida han logrado sobrevivir esa caída. Y no, no, no. Yo me muero. O sea, no. No lo lograría. Yo así me caigo así. ¡Chao, mundo cruel! ¿Cómo se vería estar parado desde aquí para ver el agua? Ay, ¿cómo le hago para llegar ahí? No se preocupen, gente. Yo voy a llegar ahí. Se los prometo. Una ardillita, una ardillita. Es la segunda. Ay, está comiendo una nuecesita. ¡Qué bonito! Modelanos. Come bien tranquilamente. Y estamos extremadamente. Estoy, o sea, me sorprende que no tenga miedo. Mira. Mira lo cerca que yo estoy. Yo estoy aquí. La ardillita está acá. ¿Qué tantos pasitos puedo dar hacia ella? Toco, 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 toco. Toco, 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 toco. Falta que me salte, ¿no? Les dije que llegaría aquí a Canadá. Allí enfrente. Ay, casi me caigo. Se van a tener que aguantar con el agua. No la puedo quitar. Este es el senderito. Mucho tipo de aves. Yo me veo así. Yo me veo así. Porque tengo frío. Que no. Allí este se llama Rainbow Bridge. Que es la borda con Canadá y Estados Unidos. Nosotros nos colamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Se ve impresionante! ¡No! ¡Me lo creo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.